Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión, hablaremos sobre la palabra Shibolet y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Shibolet es un término que empleaban los Galaditas como parte de su pronunciación al momento de identificar el vado del río Jordán. Tiene relación estrecha con Shibolet, dado que pertenecía al dialecto de los Eframitas. La traducción de la palabra hebrea Shibolet quiere decir espiga de maíz, manojo, corriente o arroyo. Se trató de un juego de vocablos que emplearon tanto los Galaditas como los Eframitas, cuando querían colocar en evidencia la procedencia de cada uno de ellos. En el caso de que los Eframitas no pudiesen pronunciar Shibolet de manera correcta, caían en la trampa y más adelante se les daba muerte. En el libro de los jueces se narra la historia de los hombres de Galad, que acataban las órdenes de Jefté. Aquí se hacía un truco con la palabra Shibolet, con la finalidad de determinar si quienes hablaban era de origen Efrateo o no. Estas cosas acontecieron después de que Israel ganase la batalla, y se generaran celos y disputas por parte de los de la tribu de Efraín. Todos ellos se sintieron molestos, porque nadie les invitó a unirse a la batalla, a pesar de que su jefe dijo que sí lo había hecho. Entonces los insultos de sus semejantes le hicieron enfadar, por lo que decidió reunir a todas sus tropas y darle muerte a más de 42.000. Por lo general, Jefté era un varón pacífico, pero en ese momento actuó de modo vengativo, tomando los vados del Jordán e instaurando el truco con la palabra Shibolet. De tal manera fue capaz de derrotar a sus coterráneos cuando cruzaban el río a través de su experiencia de pronunciación. Hay que recalcar que los Efrateos no sabían decir bien la S, así que al colocar el examen de Shibolet, más de uno caería en la trampa del enemigo. Esto fue una táctica de Jefté que se valió de su ingenio, siendo esta otra de sus estrategias, además de la negociación. Hay personas que no defienden el hecho de que Jefté colocara la prueba de Shibolet. La razón es que acababa con la vida de millones de hombres que eran inocentes. Hoy podríamos tomar una enseñanza a la hora de enfrentar los conflictos sin tener que recurrir al camino de la violencia, intentando crear una mediación con las palabras. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web